¿Cómo están amigos? Pasó mucho tiempo, me da emoción este video, vamos a echarle un ojo. ¿Qué han estado haciendo? ¿Qué tal la vida? ¡Excelente! Estoy deprimido, odio mi vida. ¡Bien! ¡Me da gusto que estés bien! 19 añero de verdad, ¿crees que vas a superar a T-Series? Sin problema, voy a vengar a put... escupí en mi... Por favor, Mr. Beast, acabalos. No, 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 no. De hecho, no me voy a meter... no creo que no me meto en guerras de suscriptores. No creo que sea nada bueno. ¡Ey! Se ve... ¡Ay! Aún lo tengo. ¡Qué buena foto! Y sale Maya. ¡Oh! Gracias, Jubilees en la onda. ¡Ay, qué linda! ¡Qué linda es! ¡Ay, Maya! ¡Ay, qué lindo! Gracias, de verdad lo aprecio. Soy un australiano visitando Suecia. ¿Qué? ¿Por qué haces eso? Y encontré una foto de Gloria Burger de Pew News entre las 100 personas que cambiaron la historia. Un amigo me mandó esto. Estaba como el... ¿Qué carajo? Mi mamá también. No me lo creo. Es por aquí. ¡Ahí estoy! ¡Ey! ¡Oh! ¡Ey! Y al lado de Zlatan. ¡Qué frego! Es un honor. Gracias. Cambiamos la historia, amigos. Lo hicimos. Es una p*** locura. Santos cielos. Creo que me he alejado tanto de YouTube que muchas cosas no las entiendo. Las veo... ¡Y qué carajo! ¿Quién es ese? ¡Ah! Especialmente en retrospectiva, como... ¡Quiero ser youtuber! ¡Odio la escuela! Pero salió bien. No entiendo cómo puede seguir. Felix, al terminar el video... Ok. Muy bien. Me da gusto que surgiera el tema. Porque tengo que arreglar esto con todos. Porque creo que tienen una idea equivocada. No puedes... O sea, no estoy 100% seguro. El sol no te quema por una ventana. ¿Verdad? Ok. Es posible, pero no es tan rápido. Ok. ¿Ven? Cada vez que mis amigos están como... ¡Ay! ¡La ventana! ¡Entra mucho! Yo en... ¡Está bien! ¡Está bien! Hay una ventana. No es lo mismo. Entiendo que a algunos no es tan malo. ¡No es tan malo! No sean bebés. Son un montón de bebés. No ustedes, sino a mis amigos de antes, a los que ya no les hablo. Sé que Marcia ya no está en YouTube, pero sería lindo ver un video de ustedes haciendo ravioles juntos. Porque parece que es algo intimidante. De hecho, la he ayudado a hacer ravioles. Tiene una de esas máquinas para pasta. Yo no... Hoy hizo una cosa deliciosa. Se me olvidó... Le pregunté el nombre, pero era pasta hecha a mano y estaba exquisita. Es una excelente, chef. Me gustaría ver a Gordon Ramsay con Marcia. Sería divertido. Este es un clásico. La verdad, me da un poco de celos este tatuaje. En serio, lo quiero para mí. Vale un gran pipí. ¿Puedes hacer esto? ¿Me lo hago? ¡Mil likes al video y me lo tatúo! De hecho, no sé. Creo que está... Es muy tonto. Un tatuaje de meme viejo. Es chistoso. No sé cómo hace Gordon Ramsay. Es una de esas personas que logra... Puede ser un imbécil, pero es súper íntegro a la vez. Es todo lo que aspiro a hacer. Me encanta. Yo, ya que todos comparten su progreso en el gym, va el mío. ¡Wow! Se ve bien, bro. Creo que esto lo va a ver después porque tengo algo en mi feed. Es bastante cool, la verdad. La gente está subiendo su progreso en el gym. Me interesa un montón. Ok. Ya había a la gente quejándose de... Quejándose de eso. Vi la cabra hoy. Parece que sobrevivió este año. El próximo voy por ti, Bowken. No puede ser. Sí, ahí está. No se quemó. A ver, les estuve mandando señales para quemarla. ¿Qué es esto? Austin Bradley tuvo un bebé. ¡Qué lindo! Felicidades, amigo. Yo compré una impresora 3D y me está encantando. Tienes que enseñarme unos trucos, mate. Cosas malas. Una canción sobre un sueco casado de 33 años que quiere comerse a un creep. Chido. Me encanta. Gran pipí. Encontré esta placa en mi ciudad. Yo la quiero. Por favor, la quiero. ¿Es difícil que te aprueben una así o es fácil? No tengo idea. No lo he intentado. Solo en América. Por eso. Ok. Me quejé hace un año por lo del horario de verano y que necesitamos cambiarlo. Y finalmente se logró en Washington. Felicidades, Washington. Aquí están. Gracias, PewDiePie, por mejorar mi vida. Pesaba 39 kilos hace años después de casi morir de diabetes tipo 1. Me inspiraste mucho y ahora peso 85 kilos y puedo levantar 70 kilos en sets de 3x5. Me siento mucho mejor en general y conmigo mismo. Muchas, muchas gracias. Eso es todo. Increíble. Qué campeón. Me encanta verlo. Gran pipí. ¿Ven? Esto es un increíble fan art. Es... Y ya tiene arte en el... No, yo te creo. Te creo. Te creo. Gran pipí. Me encanta. Muchas gracias. Hoy cumplí 19 y tengo un pastel de PewDiePie. Todos deberían tener un pastel de PewDiePie al cumplir 19. Todo es cuesta abajo desde ahí, créanme. Está genial. Ok. Este arte es ya. No lo creo. ¿Otro más? ¿Qué cara? Ya no tengo 19. No, toca solo un pastel. Lo acabo de decir. Este es mi progreso y sí, soy más feliz. Ok, me parece bien. Mientras sigas haciendo pesas, no importa cómo te ves. Yo después de ver el vlog de PewDiePie, mi vida nunca será tan perfecta como la suya. No, gente. Esto es mis... Mi lavavajilla se descompuso la semana pasada. Tengo que lavar mis propios platos. Sí. No somos iguales. Mi vida es dura. Mi progreso en el gym de un año y cumplo 19 en unos días, justo a tiempo. A ver. El antes va a la izquierda. Pongan el antes a la izquierda. Por Dios, se los tengo que explicar. No inventen. Pero ok, buen progreso. Yo esperando a que se vayan las visitas para bajar por algo de comida. Me acuerdo que Cris y yo pensamos que sería chistoso que comiera algo raro porque íbamos a ese lugar. Pero estaba cayendo un montón de cosas del techo y les juro, les juro que cayó en mi sushi. Y después de comer me sentí muy raro y estaba en me voy a convertir en un zombie. En cualquier momento me convierto en zombie. De veras. Hasta las chicas bros ganan. Eso es. Me encanta. Gran pipi. Impresionante. Muy bien. Intenta hacer boulder. Japón es la onda en boulder. Sí. De hecho, Connor me dijo de un lugar muy bueno en Akihabara. La verdad, sí quiero intentarlo. ¿Es boulder si es en interior? ¿Puedes hacerlo en interiores? Porque no voy a hacer eso. Definitivamente. No sabe recibir un cumplido. Sí, soy más o menos así. Muy ok. Muy bien. Te doy un gran pipi. Por el bonito mensaje. Así lo vamos a hacer. ¿Qué? Niños jugando en el par. Siento que es algo lindo. Solo quiere ver cómo están sus hijos y lo convertimos en algo raro. Eso, chingada. No hay nada mejor que eso. Mi mousepa tomando un baño de tina porque no cabe en la lavadora. La verdad, es bastante buena idea. Lo voy a hacer. Son muy grandes. Normalmente lo meto a lavavajillas. Me creía muy listo, pero esto tiene más sentido. ¿Y sale bien? No sé, deshilacha o... No sé si esto es un meme. Parece que no tiene brazos. Es un meme, ¿verdad? Es... Pero lo que dice el texto hace pensar que no es... No. No, por fin te crecieron brazos. Y le curó la vista. Es un colo. Ok, es un meme. Toda... No lo entiendo. No me convence. Ay. Ay, qué bonito. Gracias. ¿Cómo celebramos mi novio y yo el año nuevo? Como intelectuales. Eso. Ah, y están viendo mi libro video intelectual. Libro video. Exacto. Así se llama. Gracias. Yo usaba un montón de pirotecnia y en Japón no puedo hacerlo. Fue triste. A PewDiePie le faltó la aguja en esta navaja suiza. Ah, sé que la tiene. Solo olvidé mostrarla. No me, macho, expliques a navajas suizas, ¿ok? No lo vuelvas a hacer, pequeño pipí. Sé que querías ayudar, va, un gran pipí. Pero debes saber que estoy ofendido. No me vuelvas a explicar una navaja suiza. Squat con 166 kilos. ¡Eso! Gran pipí. Squat con 230. ¡Eso, ch***! Gran pipí. He visto que a mucha gente le queda bien la ropa de PewDiePie. Aquí voy yo dejándola grande de 117 kilos a 83 y lo que falte. ¡Wow! Eso me sorprendió. Ya no sé si la gente sube memes. No ubico otra vez muy diferente. Ah, y tienes el Devilman Crybaby. ¡Excelente! Ya que todos están posteando sus progresos, creo que es bueno saber que hacer ejercicio ayuda mucho a la salud mental. En serio, ayuda. Está excelente enseñar el progreso y estar orgulloso. Y creo que es bueno celebrarlo. Pero no hay que olvidar por qué hay que hacerlo. Alargar tu vida, evitar enfermedades y todo eso. Tienes la de Coco Melon. ¡Eh! ¡Coco Melon! ¡Ah! ¡Eso, ch***! ¡Me encanta cómo eso se volvió algo! A todos parecíamos al estarles. Y es porque no hacen pesas. ¡Empieza ahora mismo! ¡Haces! Y te pones tronado. Así es. Este es un meme intelectual que solo el 0.001% de la gente va a entender. Yo crecí con el thumbstock. Era lo único que mi papá usaba. Te sonríe a mi familia. Lo siento, papá. ¿Existe en otros países? ¿Por qué no sé cómo se llama en español? ¿Tumbstock? ¿Cómo se dice en español? Metroplegable. ¿Qué tonto? ¿Es un thumbstock? ¡Idiotas! ¿Y cómo carajo se usa? No sé. Estoy decepcionado. ¿Alguien ha estado subiendo misiones diarias de PewDiePieTuber Simulator durante 668 días? Ok, ese es un gran pipí. Ok. ¿En serio? Necesitamos una secuela de ese juego. Creo que era muy divertido. O sea, sigue siendo muy divertido. ¿Ustedes qué piensan? Siempre se aprende algo, ¿no? ¡Ey! Me inspiraste para ir al gym hace dos años. Nunca me sentí mejor. En 2020 pesaba 310 libras. Ay, gracias por los kilos. Gracias. Y dos años después estoy en mi mejor forma. Y todavía me falta. Ahora peso 113 kilos. Impresionante. Excelente trabajo, amigo. Sigue arrasando. Como Talía. Buenísimo. Gran pipí. Y ahora ahora el tour de setups de 2016 se me ha sido. Extraño esa cosa. Es súper cómoda. Ok, amigos. Gran show. Buenos memes. Muchas gracias. Levanten pesas. Ya. Y además, el sol no es peligroso. No es... ¡Aaah!